Un clima muy bueno que la gente obviamente está escuchando La tiga tiene tocha, y ahí quiere pasar Con su bolsa de paladela Voy a escuchar, y voy a echar a mi amiga de paladela Es que le coloco madera, así que damos un comprensivo de la vela Una de las manches para en la tardecita Nada más si quiere que le se llevan por la salida Para que no le llegue el solcito Y después no le pueda doler la cabeza Porque el corazón está en la mano desde atrás Cuento que el rapero tiene el rey con el canto Capiándolo y surgen en letras con capacidad Y por eso mi lealtad Buenas brodas como va Tengo estilo tan preciso, que es mi oficio Brodas cuando te digo mi artista que es yo Ella es para mi día Gracias para toda la gente que escucha mis voces Muchas gracias, gracias a todos los que nos han hecho 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 Buenas compras Gracias a todos los que nos han hecho Gracias a todos los que nos han hecho Gracias a todos los que nos han hecho